Y Boca sigue innovando, vinimos a la presentación de la tarjeta CNS, ya empieza la conferencia así que vamos a verla y vos te vas a poder enterar como te podes tener la tuya. Tenemos a nuestro lado al presidente de Boca Junior, Jorge Amorameal, a Edgardo Tetamanti, que es el responsable de marketing para Latinoamérica de Mastercard y a Gustavo Alonso, que es el gerente de marketing de Banco Francés. Les voy a dejar con la palabra de Jorge Amorameal, quien nos va a dar la bienvenida. Bueno, agradecerles a ustedes, a la prensa, a toda la prensa, que nos siguen acompañando en cada una de nuestras propuestas. Agradecerle al Banco Francés, agradecer a Mastercard. Bueno, este es un nuevo producto que Boca Juniors trata de entrar en el mercado. Esto fundamentalmente va a servir para los socios y simpatizantes de Boca, porque, aparte de tener importantes descuentos, seguramente va a tener cosas muy ligadas con nuestra institución, como, por ejemplo, posibilidades de ver partidos, ir a giras, intangibles, que seguramente no hay ninguna tarjeta comercial que las pueda dar simplemente la tarjeta nuestra de Boca Juniors. Bueno, con todo lo que nosotros logremos de lo producido por nuestra tarjeta, vamos a seguir invirtiendo en nuestra institución. Nuestro eslogan es para seguir creciendo. Creemos que seguimos creciendo. Hemos hecho, más allá de la contratación de nuestros técnicos, de nuestros jugadores, acabamos de firmar con Riquelme. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros socios, estamos mejorando nuestro estadio, estamos tratando de empezar nuestras obras en el predio, que están acá en Ezeiza, son 30 hectáreas. Así que todos estos emprendimientos, les agradecemos a las empresas, porque estuvimos hablando con ellos, nos van a acompañar en todo. Y eso a la institución les viene muy bien, este compromiso que asumen ahora públicamente. Así que para nosotros esto es muy grato, es muy importante. Y bueno, hoy es un día colmado de felicidad. Así que en lo deportivo, en lo económico, esta es una institución que está muy, muy bien, económicamente y financieramente está muy bien. Esto queremos decirlo porque en algunos medios han aparecido, que en alguna situación no hay ningún problema. Este es un club para seguirlo disfrutando, para que lo disfrutemos todos. Y a ustedes, permanentemente, el agradecimiento cuando nos critican y cuando ven algunas virtudes nuestras también. Así que les agradecemos a disposición de las preguntas que quieran hacer. Creo que van a hablar las dos empresas que nos acompañan. Y yo reiterarle nuevamente el agradecimiento hacia todos ustedes. Gracias, Jorge. Te quería agradecer en nombre de Mastercard. Y para nosotros es un orgullo hoy estar aquí acompañando este lanzamiento, principalmente porque ya hace tres años que estamos esponsoreando el club con diferentes beneficios que nosotros llamamos que no tienen precio porque acompañamos la pasión de los simpatizantes y socios de Boca Juniors. Hoy, de la mano del BBVA Banco Francés, estamos lanzando este producto que mi colega va a explicar en detalle todos los beneficios, que van a ser aún más prizes, como le decimos nosotros, que no tienen precio para acompañar la pasión de los jugadores y la pasión de los socios del club. Para el banco, dentro de la estrategia de comercialización y de vincularse con los clientes a través de una tarjeta de crédito, siempre estamos en la búsqueda de motivos que hagan que nuestros clientes disfruten más de tener una tarjeta. Y nos pareció que el mundo Boca era un mundo importante para estar presente, por lo que significa el mundo Boca para los hinchas de Boca. Y a través de ese pensamiento, estar siempre cerca de los clientes, es que armamos este producto que estamos lanzando hoy junto a Boca y a Mastercard. es un producto que en su contenido va a tener todos los beneficios que tienen hoy las tarjetas del banco, en los supermercados con los que operamos, Jumbo, Disco, Bea, con descuentos en Fravega, los beneficios que tenemos en los locales de ropa, los beneficios que tenemos en locales de casas deportivas, o sea, los acuerdos que tenemos con empresas como Time for Fun, que es la proveedora de espectáculo más grande que tiene la Argentina, y a todo eso se le va a incluir una serie de momentos frailes que aporta Boca, del mundo Boca, como es la posibilidad de que los hinchas de Boca tengan entradas para ir a ver los partidos que Boca juega de local, o presenciar entrenamientos, o tener charlas programadas con el tipo de conferencia de prensa con el presidente de institución, o con el técnico, o con algún jugador que también asume el compromiso acá. Y acaba de terminar la conferencia, nosotros ya nos estamos yendo, pero ustedes quédense un ratito más, porque hablamos con los protagonistas que hoy nos presentaron la tarjeta CNS, así que vamos a ver lo que nos dijeron. Bueno, y estamos acá con Seba Bataglia en la presentación de la tarjeta CNS. Seba, ¿se puede decir que hay Boca, obviamente, dentro de la cancha, pero también fuera? Sí, sí, la verdad que la gente se ocupa muy bien de lo que es todas las cosas extras, digamos, futbolísticas, y bueno, eso es un emprendimiento nuevo que está empezando, y la verdad que tiene una muy buena idea, y ojalá los hinchas de Boca se copen y puedan participar, porque realmente la idea está muy buena. Es verdad, es una tarjeta con muchos beneficios, y vos te tenés que sentir afortunado realmente, porque sos el primero en tener tu tarjeta CNS como hincha de Boca. Sí, la verdad que sí, así que muy contento por eso, y bueno, invitar también, como decíamos recién, a la gente a que pueda participar, hay importantes premios, hay muchos beneficios, y bueno, ya lo van a ir conociendo a medida que pase el tiempo, y se vaya conociendo aún más, pero la verdad que está muy buena la idea. Bueno, Seba, o que vos también las puedas disfrutar, y gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, por lo tanto. Jorge, como decías en la conferencia, Boca, un club cada día más grande, esta vez vamos con la tarjeta CNS. Sí, muy contento, la alianza con las dos empresas, tanto con Mastercard, como con el Banco Francés, es un trabajo de nuestra oficina de marketing, que ha trabajado arduamente en esto, bueno, para nosotros eso es un logro, y es importante seguir buscando logros, logros para nuestros socios, para nuestros simpatizantes. Siempre expresando a los hinchas. Sin ninguna duda, en los socios y simpatizantes. Así es. Y Jorge, podríamos decir que hoy es el día de los hinchas, porque no solo pueden obtener su tarjeta CNS, sino también firmó Román, y es una alegría por partida doble, podríamos decir. Seguramente, seguramente. Lo de Román, yo siempre creía que era positivo, que nosotros íbamos a lograr que Román firme. Yo creo que la discusión estaba en otro escenario. El escenario era la prensa, que en ese momento no había actividad, no había actividad deportiva, estábamos jugando el Mundial, y bueno, quedó un espacio vacío. Bueno, y yo, desde el primer minuto que me senté a hablar con su representante, que realmente es una persona que me llevo muy bien, sabía que íbamos a llegar a buen puerto. Y bueno, se llegó. Jorge, me imagino como hincha ya tenés tu tarjeta. No, todavía no me la dieron, pero bueno, seguramente en algún momento me la darán. Bueno, que la disfrute. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Bueno, y estamos con Edgardo, del área de Marketing de Mastercard. Tres grandes empresas que hoy presentan la tarjeta CNS. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. ¿Cómo es? ¿Cómo sentiste este evento? ¿Cómo te sentiste en la presentación? Mirá, nosotros estamos acompañando a Boca ya hace tres años, con el patrocinio, porque sabemos que Boca es una propiedad, una marca, una pasión muy relevante, no solamente para los argentinos, sino también en el mundo entero. Hay un libro que dice que cien mil cosas que hay que hacer antes de morir, y una de ellas es ver el partido de Boca. Y como nosotros estamos generalmente atrás de lo que es más importante de la gente por nuestra plataforma Priceless, sabemos que Boca tiene un sentimiento Priceless, que es esa pasión. Y por eso estamos acompañando, porque sabemos que es una propiedad muy importante para todos nuestros tarjetavientes. Y pensando en los hinchas, sobre todo, ¿cuáles son los beneficios que van a tener ellos? Bueno, esta tarjeta, de la mano del banco BBVA, banco francés, vamos a dar beneficios exclusivos dentro del estadio, como la compra de entradas, el acceso a tickets con anticipación, y además hay un premio muy especial, que es todo, se participan, digamos, los socios, que por sorteo puedan hacer un campeonato entre ellos, entre el entretiempo de los partidos locales, poder tirar pelotas desde la manita de la cancha a narco, y los ganadores ir a una final, para que el ganador de esa final vaya a disfrutar del Champions League Europeo, que es otro patrocinio de Mastercard en el mundo, en donde la final de este año va a ser en mayo, del año que viene, perdón, en mayo, en Londres. Bueno, entonces, imperdible, todos tienen que sacar ya la tarjeta CNI, que la tienen que tener. Seguramente, que lo van a hacer. Muchas gracias, Edgar. Nos vemos, hasta luego.